Ahora la cola para entrar está hasta afuera, santo cristo, están de mentes Es tan bonito este lugar, creo que lo dije muy alto Jaime, ¿por qué te has pedido tanta comida? No sabía que era tanto Hola, holi, holi, soy Didi, bienvenidos a otro vlog, aquí está Jaime Hola Ahorita estamos en el carro porque estamos haciendo un traslado a Sintra Que es como a 30 minutos de Lisboa Vamos a ir a conocer el famoso castillo de Peña Que es muy colorido, muy bonito y va lindo con Instagram Así que vamos a tomar muchas fotos y vamos a ver Y Jaime está más emocionado que yo por las fotos, ¿no es cierto, Barney? Obviamente Sí, el más emocionado con las fotos es él Obviamente Así que nada, vamos a tener un paseillo hasta allá Y después más tardamos a ver más cositas Así que quédense sintonizados para que puedan ver un poquito más de lo que está en Lisboa Bien, hay la posibilidad de ir en ese transfer que está incluido Pero tenemos que esperar esa cola y dicen que es 5 a 10 minutos subiendo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos, Jaime? Lo subimos caminando como siempre Ya está bien, vamos Ya, vamos caminando Lo que hago por ti, Jaime Raúl Porque si fuera por mí, vamos al bus nomás Si ya está incluido, vamos por el bus Que Jaime odia las colas, más que nada No es el tema del bus, es que odia las colas Bueno, y le gusta caminar, dice Dormí en esa colasa que hay para entrar al interior del castillo Y en verdad dicen que las vistas más bonitas son por fuera Así que no vamos a hacer esta colasa Vamos a tomarnos fotitos y ver el castillo por fuera Wow, en verdad se te dan desofilo No puedo creer que la cola sigue Y ahí adentro sigue la cola todavía O sea, no vamos a hacer esa cola Miren estas vistas Y ese ahí es el castillo de los moros Ahora la cola para entrar está hasta afuera Santo Cristo Están dementes Miren eso Oh por Dios La cantidad de gente ahora es absurda O sea, tienen que llegar apenas a abrir esto a las 9 de la mañana Porque si no, olvídense la cantidad de gente que ya hay Ya nos estamos viendo ¿Y tú harías esta cola? ¿Cómo, cómo? No Miren Hasta está hasta la salida del castillo la cola Es que no En serio no Como les digo Las partes más bonitas del castillo están en el exterior Así que les recomiendo no hacer esa cola No se confundan No crean que es la cola Para simplemente acceder a los espacios del castillo No la vayan a hacer por las puras La cola es únicamente para los interiores Así que simplemente vayan por el Fast Track Y vean las terrazas Vean como que la caminata por la muralla Eso Y esa es la parte y las vistas más bonitas Y lleguen temprano Como bien dice Jaime Raúl Mi esposo favorito Favorito Favorito, Gordy Porque tienes nervios de que hay alguien más No, al contrario Así nos dividimos la cuenta Me acabo de dar cuenta que hemos perdido nuestra guía Se quedó hablando con una chica Creo que encontró el amor en la cola Ahí viene Ahí está Vamos a preguntarle si Si la chica estaba simpática Tiago, ¿qué pasó? Encontraste el amor en la cola ¿Con quién hablabas? No, estaba hablando con una señorita Que me preguntaba si la cola era muy larga o no ¿Y estabas soltera? No lo perdí No sé ¿Tú estás soltero? Yo estoy soltero ¿Has visto? Ya, aquí ha sido anunciado Venga a Portugal Este es el monumento más visitado en Portugal Cada vez hay más visitantes Así que Si quieren llegar Lleguen temprano ¿A qué hora deberían llegar? 9 y media Máximo ¿A qué hora abre? A las 9 y media Ah, ya Por eso No desayunen Vengan directamente No, desayuno En el carro Para la bajadita Así nos hemos subido al bucecito Para no sacarme yo el lanchito Por mi ejincito Así que nada Estamos bajando El comito es bien fresco Y nos muera mucho Simplemente que El comito está medio mal Y después de esto ¿Nos vamos a Montserrat? No, no, no No, no Ahora estamos caminando Hacia la villa de Sintra Dicen que es muy bonito Y hay unos pasteles tradicionales De aquí Que vamos a probar Este de acá Es el tradicional Que tiene que irme de almendras También de chocolate Y otros Pero este es el tradicional ¿Qué tal? ¿Sí? Buenísimo ¿Verdad? Mmm, qué rico Es como muy canelado Pero como que esta parte De más durita Creo que cantita Como con el hojaldro ¿Qué? Sí Tiago, comelo Pues Tiago Vamos Tiago Para tus fans en Perú Para tus fans Y tiene un perro muy lindo También Es verdad Imaginen Imaginen Si vienen Tienen guía turístico Y posible dog lover Como Aminchi Y quizás algo más Si Juanvi en sus cartas Acá en Montserrat Las cosas son más fresh No hay tanta gente Como en el Castillo Palacio de Peña Pero dicen que es muy muy lindo Así que vamos a ver Muy bien Cada ticket 8 euros Por los adultos Los niños menores De 5 no pagan Vamos para allá Aquí la sombra está fresquito ¡Gracias! Lo genial de este lugar Es que aparte de que es hermoso ¡Wow! Se muere con este lugar Pero las colas No son nada Como para el otro lado Realmente Uno puede tomarse fotos lindas Acá Y puede pasear Y ver todo Si queda un tumuito de gente Ignoren el sudor Esto es muy perlata ¡Mua! Es tan bonito este lugar Creo que lo dejé muy alto En todo el segundo piso Podemos ver Este edificio fue reconstruido Y restaurado A partir del 2011 Estaba hecho leña Literal Miren Acá pueden ver Cómo estaba el comienzo Y cómo fue Luego de la restauración Antes Después Antes Después Antes Después Realmente Conservar el patrimonio Es tan importante Miren Cómo estaba antes Todo esto Este es original Qué importante Es una verdad Preservar el patrimonio Y miren Qué cosa es tan linda Este lugar es hermoso Hay una foto original De los amigos Francis Cook Y familia Y amigos Y acá en sus ropas En sus ropas tradicionales De 1883 Para que vean Eso que es la época Tipo La Belle Epoque Acá Tiago nos dice Que los interiores De este lugar Son mucho bonitos ¿Por qué este lugar Te gusta tanto? Los colores La decoración No tiene tanta gente Y como es más pequeño La simplicidad Y acá tú dices Que en verdad En este lugar Si vale la pena Ver los interiores La belleza También se ven los interiores Y entonces Los colores La decoración Todo Todo eso Lo que estamos Te amo Se pone la vergüenza Bueno ¿Qué sigue ahora? Terminamos de ver unos espacios más Y luego nos vamos a almorzar ¿Claro no es cierto? Nos vamos a almorzar Algo delicioso Por la costa Otra recomendación Tiago nos ha recomendado Que no vayamos A los restaurantes Que están por acá Por el centro De la villa de Sintra Si no vayamos más Por la costa Donde hay muchos restaurantes Con una vista hermosa Y aparte No son tan turísticos Así que es Realmente delicioso Nada Vamos para allá ¡Holi! Ya llegamos al restaurante Se llama Faroleiro Faroleiro Y es mariscos Y pescado Así que vamos a comer Jaime, ¿por qué te has pedido tanta comida? No lo sabía Que era tanto A ver, amorcito ¿Eso cómo se llamaba? No acuerdo Pero es como Como un puré de langoza Con pan Sí, con pan Está bueno Está bueno Sí El mar se ve delicioso Con este calor Me encantaría meterme ese mar Ahorita estamos en el pueblo de Qasquai Después de haber ido a almorzar De camino Paramos en el restaurante Y ahorita estamos en el pueblo de Qasquai Es un pueblo con un montón de playas Súper bonito Es una situación un poco más pequeña Pero como pueden ver Está delicioso Súper lindo Todas las playas en Portugal a nivel nacional son gratuitas O sea, lo que se puede comprar Pues evidentemente es una propiedad al frente a la playa O un hotel que tengas a la playa Pero absolutamente todos pueden usar la playa Miren ahí al fondo del malecón Hay un escenario Porque ¿Qué es cada noche o cada semana? Cada noche o cada semana Todas las noches hay fiesta gratuita Con un artista que viene acá Y hacen su fiesta Fiesta de mar Vengan, es gratis Ojo, todas las noches de verano Por si acaso ¿Qué tal les ha pasado hoy día Jaime Raúl? Súper 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 Gracias por preguntarme Bueno, ha sido súper lindo Hemos podido conocer Sintra y Cascais Y de verdad que precioso Yo se había escuchado de Sintra Había averiguado un montón El castillo precioso Montserrat Todo Pero de Cascais la verdad que no sabía mucho Solo me decían Tienes que ir a Cascais Tienes que ir a Cascais Y yo ya pues Iré a Cascais Pero una vez llegando Sintra es bien, bien, bien turístico Hay un montón de colas para todo Entonces ya Gracias a este video Ya saben Cómo evitar esas colas No se dejen engañar No dan colas por gusto La gente está obsesionada con hacer colas ¿Cuál es la gracia de la gente haciendo colas? Yo no entiendo Lleguen temprano Abre las 9 y media Va a haber una colas larguísima Pero no se dejen engañar Que esa es para entrar al palacio Y lo que más vale la pena Es la parte de fuera Entonces vayan por fuera Montserrat no es tan turístico Y realmente que vale la pena Es precioso Y ver los interiores Les he dejado hasta los precios De cuánto cuesta y todo La entrada a estos lugares Así que vayan Cascais es lindo para pasear Aprovechen de que pueden comer cosas ricas Por el malecón Si es que se hospedan por ahí en la noche Si quieren quedarse por ahí Hay estos conciertos Salen libre gratis La verdad que Ha sido un video de lo más informativo Espero que les haya gustado No se olviden de dejarme un like Si les gustó Y también de suscribirse al canal Haciendo clic abajo En donde se suscribete Seguiremos muchos videos No solamente de viajes Sino del día a día Diferentes aventuras Diferentes cosas Tengo muchos tips de todo tipo Así que quédense por aquí Que la vamos a pasar la inage Ahora sí Con esto me despido Nos vemos en un video de Vlogbabies Y los amo con lo que con pasión Bye Pensé que habían perritos Me emocioné No, no, no No quiero tocarlo Cualquier tacto ya lo degenera ¿Qué material traes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!